La increíble historia del hombre que cayó en coma y despertó en el año 3906. Archivos Miedo Los viajes en el tiempo siempre han generado polémica. Esto, porque personas que defienden que son posibles, mientras que otros aseguran que solo son cuentos de la ciencia ficción. Aún así, en varios foros del internet, salen historias de personas que viajaron al pasado o al futuro, pero todo eso suena falso. Pero tal es la fascinación por este tema, que existen películas como Volver al futuro, que muestran las aventuras de personajes que viajan a otras épocas. Y dichas cintas se han vuelto todo un éxito. Por otro lado, existen una gran cantidad de profecías y profetas que muestran sus visiones acerca del futuro. Pero hoy, te compartiremos una historia que te hará dudar de todo lo que antes creías. Paul Amadeus Dienach Paul Amadeus Dienach ya que no mostraba sus anotaciones a nadie, pero llamaba mucho la atención. Y es que Paul, durante largas horas, se la pasaba escribiendo en lo que llamaba su diario, pero no se sabía lo que contenía, porque él guardaba estos escritos con mucho hermetismo. En el año 1922, viajó a Grecia con un estado de salud muy malo. Ahí, él esperaba mejorar su calidad de vida. En Grecia, conoció a Giorgios Papachatzis, quien se convertiría en su alumno y con quien entabló una sólida amistad. Pero después de un tiempo, su salud empezó a empeorar y él tuvo que irse de ese lugar. Pero antes de partir, Paul le entregó a Giorgios un maletín con sus escritos y le autorizó a que los leyera, bajo la condición de que no se los mostrara a nadie. Pasó el tiempo y en el año 1924, Giorgios recibió la noticia de que su maestro Paul había muerto de tuberculosis. Y es así que durante un periodo de 14 años, Giorgios gradualmente fue traduciendo los escritos de Paul. Al principio, Giorgios pensó que estos narraban un cuento o eran una novela de fantasía que quizás su maestro escribía por pura distracción. Pero luego se dio cuenta que era un diario de cosas que le habían ocurrido a Paul y él los había plasmado para que no se perdieran. Y es que Paul, por temor a ser tratado como loco, nunca había revelado a nadie el contenido de estos escritos, que eran sus memorias. Sobre todo, lo que había vivido durante el tiempo que estuvo en coma. Y es que cuando estuvo en coma, supuestamente, él había viajado en el tiempo al año 3906. Una vez que fueron completadas las traducciones, Giorgios, que era mazón, decidió compartir el contenido con un grupo muy reducido y selecto de sus amigos mazones. Este grupo de mazones a la vez, decidió compartir la información a los mazones de mayor nivel intelectual. Y ellos, al leer el diario, decidieron prohibir que saliera a la luz, porque consideraban que las personas comunes no estaban preparadas para conocer esta información. Pero, a pesar de las advertencias y prohibiciones de los mazones, Giorgios hizo público los escritos y sacó un libro al público con este contenido, el cual fue llamado Las Crónicas del Futuro. Esta decisión fue la maldición para Giorgios, ya que hizo que lo despidieran de su empleo. Los mazones lo declararon hereje y, misteriosamente, los ejemplares del libro desaparecieron sin dejar rastro. Aún así, hay algunos pocos que se pueden encontrar hoy en día. ¿Pero qué era eso tan misterioso y perturbador que había vivido Paul en el año 3906? En los registros del diario de Paul, él relata que mientras estuvo en coma, él despertó en el año 3906. Y es que por alguna razón extraña, su conciencia viajó en el tiempo y llegó al cuerpo de un hombre de ese año llamado Andrew Norman, el cual también se encontraba en coma. Las personas de ese año, con su tecnología tan avanzada, detectaron que una conciencia del pasado había traspasado a su tiempo, por lo tanto, decidieron contarle todo sobre la humanidad en esa época. Las personas del futuro le dijeron que en esa época, existía en la Tierra, una nueva raza de seres humanos, llamados Homonobus occidentalis, que era una nueva etapa en la evolución humana. Esta nueva especie era mucho más inteligente de lo que somos ahora, con capacidades para comunicarse por telepatía, e incluso predecir el futuro inmediato. Y fue entonces que él se enteró que había pasado desde su época hasta ese futuro. Bueno, entre el año 2000 y 2300, fue un periodo oscuro para la humanidad, donde ésta se enfrentó a graves problemas de contaminación, sobrepoblación, desigualdad económica entre los pueblos y problemas con los sistemas monetarios. En el año 2204, se produjo la más amplia colonización en la historia de la humanidad, esto en otro planeta. Más de 20 millones de personas se establecieron en la superficie del planeta Marte, pero en el año 2265, un desastre natural borró del planeta rojo toda la vida que había llegado de la Tierra. Esto hizo que la humanidad abandonara para siempre cualquier proyecto con este planeta. En el año 2309, producto de los conflictos entre países, se produce la Gran Guerra Mundial, que acabó con la civilización como hoy la conocemos. Entre el año 2400 al año 4000, se produce la Era de Oro para la Humanidad. Los seres humanos dejan de interesarse por lo material y también por lo tecnológico, y más bien le dan mucha importancia al desarrollo espiritual y emocional. Las personas en la Era de Oro de la Humanidad solo trabajan dos años durante toda su vida, esto entre sus 17 y 19 años. Además, la población mundial es de mil millones de habitantes, apenas una sexta parte de lo que somos actualmente, gozando así de abundantes recursos para poder vivir en plenitud. En su historia, Paul cuenta más detalles de ese futuro y de todo lo que vivirá la humanidad en sus próximos años, pero esto podríamos decir que son los puntos más importantes. Ahora bien, hoy en día, al conocerse y popularizarse la historia de Paul, muchas personas aseguran que esto es real, mientras otras en cambio solo dicen que es un cuento de ciencia ficción. Ahora te preguntamos, ¿será posible que este hombre haya viajado al futuro y que pudiera ver lo que le sucederá a la humanidad dentro de unos años? Ahora te pregunto, ¿tú qué opinas del futuro? Y ahora te hacemos la última pregunta, ¿será posible que Paul haya viajado al año 3906, o simplemente haya tenido una gran imaginación? Antes de irnos, si te gustó este video, te pido que le des un like, que lo compartas, además, que te suscribas a este canal llamado Archivos Miedo. Si eres de México, te tengo una gran noticia. En el mes de julio, voy a viajar por todo México y lo hago para irte a conocer. Pero viajar a todo México por un mes es un gran reto. Por eso necesito de tu apoyo, pero no con dinero, sino con alguna información para el viaje. Si me quieres apoyar, es sencillo. Solo manda un correo a lavuelta a México en 31 días arroba hotmail.com y responde un pequeño cuestionario. Y así de sencillo, tú me puedes ayudar con este proyecto. Te recuerdo, el correo es lavuelta a México en 31 días arroba hotmail.com Ya tengo muchas ganas de conocerte, darte un fuerte abrazo y regalarnos una sonrisa de frente. Por el momento es todo familia. Saludos oscuros y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Noob189 Diego M Cristobal Caicedo Londoño Deimos Darnes SS Yanagama Sandy León Schneider Alejandro Urtiola Matos Sarai RC Fabián Soto y un saludo muy especial a Twins24 ya que todos ellos son los primeros en compartir nuestro video anterior llamado 10 fotografías que te harán creer en fantasmas ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, sin escrapes, se cae el mundo. ¡Gracias!